Aprecia que pierdo el sentido a la vida Puedo ver la muerte aunque esté escondida No me importa que me ladren, no hagan río Solo ladran mami, aunque me han molido A veces pienso si te acuerdas de mí La luna es un espejo y se refleja a mí Mirala cuando no te acuerdas de mí Aprecia que pierdo el sentido a la vida Puedo ver la muerte aunque esté escondida No me importa que me ladren, no hagan ruido Solo ladran mami, nunca me han molido A veces pienso si te acuerdas de mí La luna es un espejo y se refleja a mí Mirala cuando no te acuerdas de mí Porque a veces yo no entiendo esta vida Y me rayo solo veo una salida Y recuerdo que a mí todo se me olvida Y recuerdo lo bonito que es la vida Me dijiste lo que sea, no lo dudes Llámame si necesitas que te ayude Mami, ahora necesito que me ayude Necesito que me nace y me desnude Si sentí tu calor y probar el sabor De la muerte en tus labios cuando lo muerdo yo Se necesita calor Contar contigo mi amor Estoy pegando por lo nuestro Igual con boxeador Yo me muero por ti Eso nunca lo dure Estoy ahogando dentro de tus ojos azules Y aunque me ve reír Yo no sé qué me ocurre La vida es divertida pero a veces me aburre A veces le pierdo sentido a la vida Puedo ver la muerte aunque esté escondida No me importa que me la vio mami Solo la la mami nunca me ha mordido A veces pienso si te acuerdas de mí La luna es un inferno se refleja a mí Y nala cuando no te acuerdas de mí No, 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 no sé No, 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 no la como quieres No, 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 no me entiendes No, 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 no Si, 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 lo que te diga Si, si, mi mojita Sí, 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 mis amigas Sí, 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 sí Sí, 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 lo que digas Sí, 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 mi vida Sí, 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 mis amigas Sí, 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 sí No lo queda porque yo me tengo vida No importa que me la derrame al vida Se ha rolaro mami, nunca me ha mordido A veces pienso si te acuerdas de mi La luna es un espejo y se refleja en mi Mírala cuando no te acuerdas de mi